Me acaba de llegar una RX115, como la pueden ver, se cayeron en ella, está toda partida, todo lo que es el tacómetro, está botando aceite en las barras, tiene varias cosas por hacerla esta RX115, esta es una RX115 carnauba modelo 99, como la pueden ver, así está, esta RX115, entonces me llega para restaurar, vamos a ver como es que nos va con esta RX115 para restaurarla totalmente, pintura, detalles de muchas cosas, como la pueden ver, hace este RX115, es el pequeño día que se le hizo en el tanque, le vamos a mandar a pintar, cambiar el tacómetro, aquí tenía un tacómetro genérico, pero vamos a ver si le podemos colocar un tacómetro original, una farolita, y otros detalles, vamos a ver como nos queda, así me llega esta carnauba para restaurarla. Gracias. Descuento, así quedó la RX115, que se restauró, como la pueden ver, así quedó esta RX115, después de restaurarla, aquí le voy a colocarle los retrovisores, no le colocó el tacómetro, porque no me llegó original, listo, entonces así quedó esta RX115, después de restaurarla total, todo lo que fue pintura, detalles, como la pueden ver, así quedó esta RX115, carnauba, ya saben mi gente, deja los comentarios ahí, suscribís al canal, y no olviden darle like, listo, listo mi gente, entonces ya saben, así quedó la carnauba, después de restaurarla total, todo se restauró, sí, entonces, entonces, ahí quedó con sus luces LED, como la pueden ver, solo quedó totalmente, pintos originales, dos direccionales, pero ahí está, de adelante, y de atrás, de ahí quedó, me la mela está rx 115 carnauba listo de mi gente ayer richard motos restauraciones y muchas más cositas a estas motos dos tiempos pasión por las dos tiempos listamente y y y y y y y y